La tensión entre Argentina y Uruguay, a raíz del dragado del canal Martín García, continuó agravándose durante este fin de semana, cuando se agregaron nuevas cartas y comunicados intercambiados por los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro. Tengo aquí la recopilación. En cinco días, las dos partes dieron a conocer ocho documentos de un tipo o del otro. El último capítulo incluso es muy reciente, es de anoche, cuando Argentina acusó a Uruguay de falta de cooperación para investigar las supuestas irregularidades ocurridas en el proceso de contratación de la empresa Río Vía para las obras de mantenimiento del canal Martín García. En un comunicado divulgado por el Palacio San Martín ayer a última hora, el título es ¿Quién protege a Río Vía? Y allí el gobierno de Cristina Fernández sostiene que Argentina no ha logrado la colaboración de la República Oriental del Uruguay para dilucidar responsabilidades en los supuestos actos impropios denunciados por su Tribunal de Cuentas, basado en documentación secreta a la que no se ha logrado acceder. A este comunicado de la Canciller Argentina aún no le ha respondido todavía el ministro uruguayo, por lo menos que tengamos conocimiento. Eso sí, habló el presidente José Mujica que dice hoy en el diario de la República, no es saludable que los cancilleres se estén contestando por la prensa. ¿Cómo han visto todo esto? Es raro, ¿no? Demasiado raro. Sí, pero al punto de que quienes se han tomado el trabajo de seguir toda la secuencia, no solamente de estas ocho cartas intercambiadas, sino de todo el debate que había precedido este intercambio, llegamos a un epílogo que es totalmente curioso. Y es que Argentina termina acusando a Uruguay de querer proteger maniobras poco claras en el proceso de adjudicación de obras en el dragado a la empresa que está cuestionada. Ese es el desenlace final. Y es una cosa totalmente absurda. O sea, es como el cazador que termina cazado. Es decir, a través de un manejo bastante, yo diría, burdo, digamos, de argumentación pública, se termina poniendo el dedo acusado en Uruguay, que fue precisamente el país que, de alguna manera, disparó a raíz de, primero, algunas de trascendidos periodísticos, lo que no estaba claro, y desde hace mucho tiempo no estaba claro en ese proceso, y que en un artículo en el diario El País de ayer, el doctor Marcader, nuestro compañero de la tertulia, Manino Marcader, escribe con el título de que hay que dragar a Bobby. Bobby es el, digamos, el apodo de Roberto García Moritán, el embajador argentino, el funcionario argentino, que en esa comisión, bueno, aparentemente ha llevado la voz cantante de las posiciones que Uruguay ha cuestionado. Es un episodio muy curioso. Creo que coincidió con el presidente de la República. Este tipo de situaciones no se manejan de este modo, por la prensa, intercambiando ocho cartas en 48 horas. Todo empezó porque Uruguay difundió el informe de su Tribunal de Cuentas. Mientras que Argentina hacía lo propio con la auditoría que del otro lado también se hizo de todo este proceso en la Comisión Administradora del Río de la Plata. Claro, pero con una conclusión totalmente absurda, y es que mientras la investigación argentina no pone en cuestión ningún procedimiento y no cree que haya nada claro, el Tribunal de Cuentas Uruguayo sí, el que toma el argumento de que hay algo oscuro es el gobierno argentino en contra de la investigación que sus organismos hicieron. Es una cosa tan burda que no resiste el menor análisis. Es por eso que el viernes Buenos Aires toma esta decisión, la que le comunica Timerman a Almagro, e instruido a la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata a, uno, excluir a la empresa Río Vía de la lista de empresas precalificadas para la licitación pública internacional para la profundización del canal Martín García, dos, desestimar bajo todo concepto la eventual presentación de una oferta de dicha empresa en el concurso de precios para el mantenimiento del canal, cuya apertura de sobres está prevista para hoy, ¿no? Para hoy, lunes 30 de julio. Con lo cual le va a generar a la Comisión un daño económico muy grande, porque esa empresa lo que va a hacer es un juicio gigantesco. Bueno, a eso apuntó la respuesta que el mismo viernes libró el canciller Luis Almagro, cuando dice, corresponde advertir que los efectos jurídicos y económicos de las medidas unilaterales que está por adoptar Argentina serán de exclusiva responsabilidad de su parte. Yo creo que además hay otra cosa, y es que Uruguay tampoco puede quedarse, la empresa que está dragando al día de hoy, o estaba dragando, no sé si en estos días concretamente no lo está haciendo, es Río Vía. Es Río Vía. Entonces, la exclusión por decisión de una o de dos cancillerías es una violación flagrante a cualquier cosa, o sea, porque si Río Vía cometió alguna de las cosas que surgen del informe del Tribunal de Cuenta, nuestro, porque aparentemente surge de nuestro, no surge del de ellos, en realidad eso ya debería ir a la esfera de lo jurídico, de la justicia, o sea, pero no puede ser un canciller que decida, los excluimos, porque entonces, primero, nos quedaríamos sin dragado, quién sabe hasta cuándo, y además, ellos tienen posibilidad de apelar a sanciones económicas que pueden ser gigantescas. Entonces, me parece que es eso lo que el canciller trata de hacer, pero da la sensación que es un partido donde sacan cartas, o sea, tienen un montón de cartas abajo de la mesa, y ya no importa de dónde las sacan, y dicen cualquier cosa, o sea, porque si uno se toma el trabajo, que yo creo que mucha gente ya no se lo va a tomar, porque pasa a ser una cosa ininteligible, ¿no? O sea, leerse las cuarenta y pico páginas de este informe, entrar por internet a ver si encuentra el de la Argentina, leerse todo, igual uno queda como confundido y entreverado, o sea, en ese panorama entonces Timerman puede decir lo que se le ocurra, porque ya... Bueno, ¿qué fue lo que dijo el sábado? Él dijo que la cancillería argentina lamenta que la República Oriental del Uruguay no acompaña a la Argentina en la decisión de excluir a Río Vía, y por el contrario avale la continuidad de Río Vía anunciando que su exclusión generará supuestas acciones legales de la empresa señalada. Sí, a mí me parece que... Ojo, y este fue el comunicado el sábado, que tuvo respuesta de la cancillería uruguaya, y que el domingo a su vez dio pie a otro comunicado. Es insólito esto, ¿no?, de que en sábado y domingo haya continuado el intercambio. Sí. Y que sean comunicados, aparte, porque que haya cartas entre cancillerías es normal, se comunican así, lo extraño es que sean cartas públicas, todas ellas, y tantas en tan pocos días, lo cual también da la impresión de que no tiene una gran reflexión detrás, ¿no?, porque una carta de este tipo que involucra un país entero deberían tener, meditarse un poquitito más, ¿no? Bueno, a mí me parece que es muy difícil de analizar, es decir, rigurosamente este episodio, porque lo que queda claro del estudio que hizo el Tribunal de Cuentas Uruguayo es que hay una verdadera política de parte de la delegación argentina, en la CARP, de tratar de dilatar cualquier solución al dragado de Martín García, y esto lo sabemos desde hace años, que esa es la política argentina. Es difícil tratar este tema porque, evidentemente, sabiendo que hay esa mala fe del otro lado, el Uruguay se tiene que manejar de forma tal de tratar de no darle argumentos para que Argentina, como lo está haciendo ahora, saque conejos de la galera para tratar de dilatar aún más, y ahora lo está prácticamente consiguiendo, porque si realmente se excluye a Río Vía de la posibilidad de seguir trabajando en el canal Martín García, se va a presentar una denuncia por parte de la empresa, creo que con razón, porque para acusar a alguien de corrupción hay que tener pruebas muy contundentes, y no se sabe, no lo sabemos, esa es una información que nosotros no tenemos, cuáles realmente las pruebas que tenemos, que hay de que ha habido corrupción o no. El hecho de que Río Vía venga actuando en el Río de la Plata desde 1996 y con la Argentina, y que haya tenido varias prórrogas de su contrato hasta la fecha, hace suponer que no todo es absolutamente límpido y transparente, pero es una suposición, es una suposición que tenemos. El propio informe del Tribunal de Cuentas compara de manera, me parece inteligente, los precios de diferentes licitaciones en diferentes lugares, y llega a la conclusión de que en realidad lo que está cobrando la empresa es lo que se cobra, ni siquiera es el escalón más alto, tampoco es el escalón más bajo, pero está en el rubro medio. Yo, leyendo el informe este del lado uruguayo, creo que hay que tomar distancia de todo este entrevero, y me parece que si uno va al tratado que se firmó en el 74, en la dictadura... El tratado de Río de la Plata. Claro, tiene cosas graves, que yo por lo menos no las sabía, que figuran ahí. Dice, por ejemplo, vamos a dragar hasta tantos pies, siempre y cuando el canal Mitre se haya dragado hasta esa profundidad. O sea, aparentemente en el tratado está definido, eso lo debe saber gente que está especializada en eso, pero nosotros podemos dragar hasta la profundidad del Mitre, y no podemos ir más. Entonces es evidente que el dueño del negocio, ese tratado, es un tratado que perjudica a Uruguay. El tratado de Bordaberri, de Bordaberri, papá, del 74. No perjudica, porque si liga la profundidad de nuestro canal a la posible profundidad del canal de los argentinos, y los argentinos son socios nuestros en Martín García, nunca van a aceptar que nosotros draguemos más profundo que lo de ellos. Por tanto, en realidad estamos atados de pies y manos, es una cosa que yo reconozco que no la conocía y surge del informe. Y lo que demuestra esto una vez más es algo que ha planteado hasta el vicepresidente Astori varias veces, la diferencia abismal de manejo político, de manejo económico, de respeto de los contratos, etcétera, que hay entre Uruguay y Argentina. O sea, incluso lo ha hecho el propio presidente en su PP Coloquios, cuando hablaba de que el peronismo es patotero, patoteril, no sé qué palabra usaba. Evidentemente, el peronismo funciona así, no le interesa ir a respetar un tratado, o un acuerdo, o un contrato. Y Uruguay, en cierto sentido, no ha sido hábil, me parece que en eso estoy de acuerdo con Gonzalo. Creo que en este dilema entre cancillerías, creo que Uruguay está perdiendo. Ha sido más hábil la cancillería argentina, le ha tirado incluso la sospecha a Uruguay. En la opinión pública argentina hoy el sospechoso es Uruguay. Insólito, ¿no? Insólito. Y encima se retrasa todo. Yo no comparto eso. Uruguay contesta. Uruguay ha sido más inhábil. O sea, parten de una situación, invoco de nuevo, el tratado del 74 le da unas ventajas a la Argentina, o sea, que nos deja a nosotros en una posición de debilidad donde estamos obligados a negociar y a negociar. Es muy difícil. Tal vez exista la posibilidad de denunciar el tratado y decir, vayamos a una nueva renegociación de ese tratado, que en algún momento debería hacerse, no lo sé. El gobierno uruguayo en el comunicado del sábado dice que entiende que la mejor respuesta en relación a la licitación pública internacional para la profundización del canal Martín García y en favor de la transparencia y claridad en los procedimientos seguidos es tomar la decisión de aprobar el pliego de obras de la licitación pública internacional. Porque recordemos que esto está trancado, ¿no? Todavía no hay pliego para la licitación para la profundización del dragado. Ahora la cosa está empantanada por una discusión a propósito del ancho que debe tener el canal. No de la profundidad, sino del ancho. Claro, el telón de fondo de todo el... De lo tanto sigue pasando el tiempo y, como dicen algunos oyentes, Nueva Palmira quedó en su techo, ¿no? La operativa posible del puerto de Nueva Palmira está topeada. Y ellos siguen usando el canal Mitre que les... Por eso que me parece, en función de estos antecedentes... Y eso frena el desarrollo de Uruguay. Me parece que invocar el antecedente del 74, si bien, digamos, jurídicamente tiene algún sentido, me parece que 40 años después, con el desarrollo que ha tenido la agricultura uruguaya, con el proceso de integración, con la posibilidad de exportar a través de Nueva Palmira productos que vienen de la hidrovía, sobre todo de Paraguay, el tema hay que plantearlo de otra manera. Y ahí sí se entronca con la vieja rivalidad de puerto, no solamente entre Montevideo y Buenos Aires, porque acá también nos olvidemos que está el puerto de Rosario, con su proyecto Rosario al Mar, que funciona como una gran bomba de succión de toda la producción argentina, que quizá podría, en parte, también derivarse hacia Uruguay. A largo plazo, sin duda, la salida para Uruguay es el puerto de Aguas Profundas en el departamento de Arrocha, por eso es un proceso largo. Creo que estamos empantanados en una situación muy compleja, que supera incluso el peronismo, porque esto ya viene de mucho antes atrás, y son conflictos que hacen a la esencia de cada uno de los dos países, y me temo que, en este momento, la conducción de estos asuntos no está, digamos, siendo todo lo eficaz que debería ser.